Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Jorge Hernández es un verseador barranqueño de 32 años, actualmente rey aficionado del Sexto Festival Nacional de la Piqueria en Barranca Bermeja de abril 2018. Llevo aproximadamente 5 años verseando, en muy poco tiempo he logrado muy buenos triunfos para la ciudad, he ocupado lugares de prestigio en los diferentes festivales. He ocupado segundo lugar en Urquijo Magdalena, segundo lugar en Nocta Boyacá, segundo lugar en Cantagallo Bolívar, fui finalista del Festival Río Grande de la Magdalena y soy el actual rey aficionado del Festival Nacional de la Piqueria. En su trayectoria como artista ha alcanzado grandes reconocimientos en festivales de Piqueria, donde se ha destacado en sus duelos por su talento en la improvisación de letras y rimas, no solo a nivel local, sino en diferentes partes del país. Bueno, este año hay muy buenas expectativas, ya que en los diferentes festivales me he ido perfilando como uno de los firmes aspirantes a estar en la final o en el podio del Festival Vallenato de Valledupar. Este barranqueño desea traer a su ciudad la corona del rey de la piqueria del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar 2019. Yo soy un hombre importante, yo soy un hombre importante y ya se sabe en toda la zona, yo soy un firme aspirante para obtener la corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!